Hola chicos, aquí estamos otra vez, vamos a hacer un nuevo vídeo en el día de hoy Vamos a ver un videíto que nos han pasado y la verdad que el título me llamó mucho, mucho, mucho la atención ¿Por qué? Porque es alguien, bueno, por lo que pone en el título, me entiendo que será español Yo también lo entiendo, ni modo que no, con el título Entonces, pues, básicamente, pues, incluso nos sentimos algo identificados, ¿no? O sea, sí es verdad que yo también me siento español, muy español, porque al final soy español también Pero también me siento muy mexicano, aunque no haya nacido en México Entonces, vamos a ver de qué trata esto, vamos a ver qué nos tienen, qué nos cuentan y nada más Y se llama, me siento más mexicano que español, así que vamos a ver por dónde van los tiros, de qué van a hablar Antes de nada, suscríbete, ya sabes que estamos aquí todos los días con vídeo diario, así que suscríbete, deja tu like Antes de nada, y ahora sí, vamos allá, sin más de la canción, dentro vídeo, chicos, vamos Tenemos una sorpresa, vamos a regalar 5.000 pesitos entre los que estén suscritos al canal y activen notificaciones ¿Por qué? Porque los daremos en directo Entonces, cuando estés atento a los directos que hagamos, ahí los daremos para que no haya ni trampa ni cartón Así que nada, atentos, dejen su like, digan ahí en los comentarios, lo quiero, para estar atentos a esos 5.000 pesitos Y ahora sí, les dejamos con el vídeo Chicos, el canal es la capitana, vamos a suscribirnos, claro que sí, activar todas las notificaciones, darle like Y ahora sí, parece un podcast Pero la opción México, de hecho, ya que hablo de mi mamá, ya hablo mucho, repito mucho a mi mamá Este, hay una anécdota, porque cada vez que me iba a una ciudad diferente, a un país diferente Mamá, ¿qué me voy a cambiar de equipo? ¿Y a dónde vas ahora, hijo? No, pues a Escocia, pues mi mamá, ¿qué ciudad? A Glasgow Se metía a Glasgow, ahí a buscar a Google, y lo primero, ah, está muy bonito, vamos a ir a visitarte Rusia no vinieron, no vinieron nunca, nadie vino a verme en Rusia un año Ajá, habla, no habla como español No habla como español, ¿verdad? No habla como español, ¿verdad? Bueno, digo, nosotros tampoco es que hablemos muy español Pero la S Ajá, la S, es que eso jamás va a cambiar, ¿eh, chicos? No, yo siento que no, no sé cuánto tiempo llevará a México, pero pues yo siento que eso es algo que no se me va a ir nunca Más para visitar Rusia necesitas visa de turismo y todo Y cuando le digo, voy a México, pensé, está en otro continente Tu mamá, me mudo a México No, no, dije, mil vuelos, porque además torreones, Barcelona, Madrid, Madrid, México, México, Torreón Son tres vuelos, son 24 horas de, dije, me va a matar Y cuando le dije, mamá, me voy a México, feliz Por fin, un lugar con la misma cultura, el mismo idioma, vamos a poder ir a visitarte y tal Y, ¿de qué ciudad vas? A Torreón Ok, ok, no sé qué, dos minutos después llamaba a mí y mi mamá Se había metido y lo primero que aparecía de Torreón era la balacera en el estadio que hubo cuando jugaron ese Santos Estás loco, me quieres matar, ¿por qué me das estos sustos? ¿A dónde vas? No sé qué Y le dije, no, pues ya he hablado con ellos, ya está mejor el tema de la inseguridad Llegó, o sea, yo llegué en enero, mi mamá vino en Semana Santa a visitarme, no se quería ir Claro Conoció Torreón, estuvo Sí le noto algunas cosas Españolas y otras cosas como que Muy mexicanas Muy mexicanas Está muy extraño, la verdad Está muy extraño Porque se habla muy mexicano, pero sí logro agarrarle algunas cosas como muy españolas también Sí Un mes y medio ahí, no sé qué, le preparaba paellas a todo el mundo, a todos mis amigos, cocinando El domingo que jugábamos el sábado, vénganse, Osvaldo, vengan a la casa, todos, todos los compañeros a comer a la casa Me encantó México Y yo creo que por eso también, digo, yo obviamente me sentí muy arraigado ya con el nacimiento después de mis hijos y todo, pero a nivel familiar tengo un hermano viviendo en Guadalajara que también ya lleva cuatro años viviendo aquí Cada vez que viene mi familia, pues ya creo que son catalanes, pero ya son medio mexicanos ¿Catalanes? ¿Cumplió con tus expectativas? Es lo que menos esperaba ¡Guau! Es catalán y tiene la S ya integrada Y eso que el catalán habla muy... Ajá, y muy norte O sea, realmente entonces nosotros llegar a un punto que acabamos hablando con la S Me parece súper raro Se me hace imposible porque ni aunque esforzándome me sal... ni esforzándome me saldría a hablar con la S No Está cañón, ¿eh? Está... ¡Guau! Impresionante cómo empezó este vídeo, vamos a seguir viendo, pero la verdad está increíble La superó ¿En serio? Sí La superó Sí, 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 porque en ese buscar... pero a nivel personal, ¿no? Porque igual en el Barça lo que quería era quedarme para nivel futbolístico No pensaba en, ah, quiero vivir toda la vida en Barcelona No, quiero quedarme toda la vida en el Barça O quiero quedarme toda la vida en el Celtic cuando estaba en Glasgow En Rusia no lo pensé, quiero quedarme toda la vida Pero al llegar a México, claro, estaba muy feliz en Santos, fui muy feliz en Leones Negros, fui muy feliz en Cruz Azul hasta que me lesionó Pero aún así fui muy feliz también En Tampico que fue mi último equipo también Pero sí ahí siempre pensé, quiero quedarme en México Sí, 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 al principio entendí que jugaba cuando me fui a jugar a Rusia y yo pensando, ¿a qué está jugando? Ah, no sé por qué yo le hace fútbol directamente Ajá, yo le hace fútbol, yo creo que porque es lo más mítico Yo también, entonces ahora ya que dijo más equipos de fútbol, por eso dije, ah, es futbolista Ajá Ya trascendió el tema de, ah, un equipo a la vida, ¿no? Y hoy tengo clarísimo que de México no me mueve nadie ¿Cómo? Así soy, así soy ¿Cómo te recibió la afición de México al ser español? Muy bien, muy bien, o sea, sí hay un tema que creo que es de estudio para nosotros mismos Que es, nosotros no, ya me incluyo, como mexicano, no valoramos lo nuestro que está afuera ¿No? Y seguramente a ti a nivel personal te ha tocado Seguramente no, seguro, me queda clarísimo, 16 años que llevan en Europa Pero no, cuando viene algo de fuera aquí y critica o dice que lo de allá es mejor No, aquí somos de que ¿cómo te atreves? O sea, para defendernos a nosotros mismos cuando nos atacan somos los mejores Ahora, para tirarnos mierda a nosotros mismos cuando estamos fuera también, ¿no? Y por eso quizás yo desde el primer día me adapté a la perfección, me sentí uno más Fue cambiando y evolucionando también mi acento y también mis formas, ¿no? Porque al final... Por muchos comentarios que nosotros hemos recibido de cuando conocemos a gente Que nos dicen, yo estoy muy orgulloso de ser mexicano pero siempre me quiero ir para afuera Siempre, yo quiero conocer Europa, yo quiero conocer esto Y después de estar viajando por aquí y mostrándonos en los vídeos lo que vamos viajando Me dicen, gracias a ustedes me siento más orgulloso de ser mexicano Porque conozco más mi país que igual no lo puedo conocer Y tengo más ganas de viajar Exacto, dentro de aquí, cuando muchos tenían la opción de Pues me quiero ir a Europa, quiero visitar España, quiero visitar tal Y después de eso se van dando cuenta que hay tantas cosas aquí por ver Que al final es mejor viajar dentro de casa Hay que valorar más lo que hay aquí, en verdad Sí, sí, tiene mucha razón Ahorita te acabas contagiando, ¿no? Ahorita, ahorita, ahorita Y llevamos dos meses buscando el podcast de La Capitana y no lo podíamos hacer Pero el cariño de la gente siempre lo he sentido quizás también por esa capacidad de adaptarme que tuve desde el inicio De todos los equipos en los que jugaste, ¿cuál es el que dejó como más empate? Qué pregunta Es que todos tienen algo Todos tienen algo porque incluso si te pones a buscar en todos mis tatuajes que tengo muchos No sé ni cuántos tengo En todos tengo algo relacionado con alguno de los equipos O sea Pero ¿cuál sientes que fue en el que más destacaste? En Leones Negros Ok Que es curioso porque descendimos, fue un año solo Estuvimos un año solo en primera y acabamos bajando a segunda división, al ascenso Pero a nivel personal con 26, 27 años creo que fue mi punto de madurez Fui capitán, donde saqué lo mejor de mí, donde tuve más regularidad Jugué todos los partidos, todos los minutos de todos los partidos del año Entonces creo que eso también me llevó al final a mi mejor contrato que fue el de Cruz Azul Por lo que había hecho en Leones Negros Que luego pues ya sabemos cómo acaba la historia con la lesión Y al final no puedo seguir jugando o no consigo lo que me habría gustado en Cruz Azul Pero sí, seguramente a nivel futbolístico mi mejor año fue Leones Negros Con el asterisco del descenso Y también mi primera temporada en Santos Que obviamente llego y somos campeones Y eso fue, estoy llegando a México Y en mi primer torneo soy campeón Fue una experiencia increíble ¿A qué equipo le vas en México? No le voy a ningún equipo ¿Ah, no? No ¿En serio? En serio ¿Y allá en Barça sigues? Sí, sí, sí Yo soy del Barça Obviamente le tengo mucho cariño a todos los equipos de los que he estado Si tuviera que irle a alguien en México le voy al Santos Porque es el equipo que me trajo aquí Porque Bruno, mi hijo, le va al Santos Pero mi hija le va al Atlas Ella no lo sabe aún, pero le va al Atlas Luego cuando no estén las cámaras te pregunto por qué Te conto por qué Pero también le siento admiración por muchos equipos O sea, lo del Atlas obviamente Los dos títulos y lo que se vivió Tengo muchísimos amigos en Guadalajara Y me habría gustado jugar en el Atlas Porque siento que es un equipo que ¿Cómo explicas que con 70 años sin ganar un título Nace gente y le va a ese equipo? Dices, están locos ¿Por qué no? Normalmente los niños le van a equipos que ganan ¿No? Y irle al Atlas para mí tenía mucho mérito Ahora menos porque ya lo han visto campeón ¿No? Pero eso por eso me despierta una gran admiración Y de hecho, si te lo explico no lo entenderías Lo traigo tatuado ¿En serio? Por otro tema Pero también un poco relacionado al Atlas Sí, y yo sigo sin entender Le digo, con Andresca que veo que hace algo cuando ganaron y así Y solo me decía Tú no le vas al Atlas Yo la verdad que no soy nada de fútbol Entonces no Pero tu familia le... Mi papá es Chiva Y Andres pues Atlas A ver Que cada uno que esté viendo este video ponga en los comentarios a qué equipo le van A ver quién es el que más se repite ¿No? A ver, a ver Yo creo que el que más se repite yo creo que va a ser el América De hecho, siempre es el que más se ve, ¿verdad? América Ajá, sí Lo más conocido América Chivas Pero el América siento que es el que más se ve O sea, el que más gente ve El más conocido alrededor también siento Que todo el mundo sabe lo que es el América Estás aquí en Yucatán Vas a la calle y hay más gente del América Y con otra playera diferente Es verdad Cuando al final es un equipo más chilano Yo... La verdad no tengo idea de fútbol mexicana Pero yo le doy al Toluquita Vamos Toluca Todos así, mis sobrinos Dicen, a veces dicen Cruz Azul y así Pero pues no, o sea, yo la verdad que Pues porque a Andrés le va al Atlas Digo, ah, pues sí, pero me da igual Pero cuando ganó el campeonato Tengo muchas amigas que sí son súper atlistas Y Andrés lloraba y así Pues yo lloré O sea, nada más por ver la reacción de la gente Y en esa final, te lo digo Se me enchina la piel, ¿no? Y además estuve muy ligado a ese torneo Porque me tocó hacer entrevistas con Diego Coca Con Pepe Riestra Porque el grupo también no deja de ser el grupo Que me trajo, ¿no? Son del mismo grupo Grupo Orlegui Y ellos estaban en Santos Y conozco a todos los que trabajan ahí Pero ver, por ejemplo, en un estadio Que va gente Neta, se me enchina la piel Que va gente con fotos de familiares De que están aquí conmigo, ¿sabes? De que ya no están Que gente que falleció Pero que iban a compartir ese momento con su... Neta, no Sí, sí me da la gana Y yo creo que, o sea, por ejemplo Yo ahora justo estuve cuando fue la final Chivas-Tigres, creo Y me invitaron Que me invitó Pablo Pero iban ellos de Chivas Pero pues, claro, yo conozco Y Tigres también es un equipo grande Ah, sí, súper O sea, que hay gente que, pues, ni siquiera Tal vez de Tigres, Tigres Yo creo que Tigres, América y Chivas Es lo más repetido Es lo que más se conoce Aunque cuando fuimos a Monterrey Todos eran de rayados ¿Rayados? ¿Qué pasó? Cuando fuimos a Monterrey Todos rayados, todos rayados Todos rayados Quitando a... También rayados Quitando a... A Rogelio A Rogelio, que era de Tigres Era de Tigres Todos los demás eran rayados Impresionante O sea, por ejemplo, a Lainez A Diego Reyes y así Y como que sientes un poco de... Pues, de empatía Por el equipo que conoces gente ¿No? Entonces yo decía Bueno, Chivas Porque mi papá es de las Chivas Pero pues es que yo me llevo Más con jugadores Que están en los Tigres Entonces yo creo que también Un poco... Pues, por ahí vas a ganar Pasara lo que pasara Ahí vas a ganar No, no había ningún problema Era, yo soy de todos ¿Qué amistades te dejó El fútbol mexicano? A ver, a ver ¿Qué amistades? Es curioso Porque obviamente amistades En los equipos Yo hoy trabajo con Osvaldo Que fue la primera persona Que me recibió Como capitán del Santos Él y el señorón Y el emblema que representa Que también ando atrás de Osvaldo ¿También? Sí Y además tiene muy buena plática Y muy buena historia Y hoy trabajo con él ¿No? Pero amigos muchos ¿No? Conocidos muchos más Pero es curioso Porque me ha entregado El fútbol también Amigos con los que no he jugado ¿No? O gente con la que me llevo muy bien Pues yo con Andrés Ni coincidí en México Ni coincidí en España Ninguno de los dos lados Y en cambio Luego nos ponemos a platicar Y como que encuentras Muchas cosas en común Yo creo que es lo bonito De estas experiencias Porque incluso si yo te digo a ti Como mexicana que vas allá Y regresas hablando española Y se burlan de ti Bueno yo soy al revés Y no tengo ninguna relación contigo Pero luego tenemos amigos en común Y eso al final El hilo conductor es el fútbol Y ahora trabajando en los medios Pero también apegado al fútbol Pues sigo generando muchas de esas No sé si amistades Pero al menos sí Pláticas muy enriquecedoras Con gente que sabes Que luego levantas el teléfono Y puedes platicar de lo que quieras Aparte tú eres como súper social ¿No? Sí Aunque tengo pinta Me dicen que tengo pinta de mamón Hacen primera impresión De que dicen Este güey qué Pero sí creo que soy bastante extrovertido O sea yo por lo que Andrés me cuenta Es como que te llevas bien con todo Sí Es fácil que Si dices una entrevista Te la den Y así porque tienes buena relación ¿No? Sí O sea porque a Andrés No le es fácil dar entrevistas Y contigo fue como Y llevo dos ya Sí Llevo dos con Andrés Una que fue en el vinito Villamarín La primera vez Y luego la siguiente en su casa Que ustedes estaban ahí Brinque Brinque Y aparte fue una plática Como de hora y media ¿No? Pero es eso Es que a veces cuando inicias En una charla Y creo que se nota también O sea a ti te toca Hay gente con la que seguramente Te relajas mucho más Y platicas Y puede hacer una plática De tú a tú Que al final es lo O sea no es tanto una entrevista Claro O sea yo te cuento cosas Tú me cuentas cosas Y me escuchas Igual de lo que tenías Apuntado y preparado No vamos a hablar Vamos a acabar hablando De otra cosa ¿No? Sí, sí, sí Pero eso es lo que Lo que al final enriquece Mucho más la plática Y tener esa apertura Está bien padre Y con Andrés me ha pasado Sí Él lo cuenta siempre Que son de las buenas entrevistas Que ha hecho Yo lo veo cuando Voy a pedirle otra Voy a pedirle otra Oye increíble La capitana Me gustó mucho El podcast Habrá que ver algo más Chicos Qué gran descubrimiento La verdad no lo conocía No tenía el gusto De conocerlo A ver si pone quién es Este Marc Rosas Nos plantean Sobre su llegada a México La verdad Increíble realmente Que alguien Pues realmente español Se haya integrado tantísimo A la cultura mexicana A lo que es el país en sí Como México Ya nada más escuchando La manera de hablar que tiene O sea realmente No se escucha casi casi Para nada español O sea realmente Nosotros porque somos españoles Y notamos algunas cositas Pero realmente Pero muy mínimas Muy mínimas O sea habla demasiado Mexicano realmente Y eso que el catalán Por ejemplo es un idioma Muy grave Sí es como el gallego Ajá Ajá al final Es cierto que es algo Como tú también No solo hablas español Sino también hablas catalán Nosotros hablamos gallego Al final algunas palabras Y así siempre te salen En tu otro idioma Y que lo haya hecho tan O sea se le ve Literal se le ve Súper súper integrado Realmente nosotros aquí Llevamos dos años Y cachito ya viviendo No sé si al cabo de diez años Nosotros vamos a ser igual Catorce o quince Pero realmente se me hace A día de hoy Muy extraño Que mi C Se quite por una S O sea se me hace Muy difícil la verdad No sé realmente Cómo vaya evolucionando Nuestro habla Tampoco me imaginé También porque él tiene Bueno nosotros Somos Convivimos los dos Que estamos hablando español Pero él a la verdad Con su mujer mexicana Ajá Que me imagino Será mexicana por lo que dijo Yo tampoco me imaginé Que íbamos a tener este acento Que digo Hay veces que no me lo noto Pero cuando hablo con mis papás Allá por videollamada Lo que sea Nos lo dicen mucho Mi madre se me dice Que ya mexicana No gallega Porque la verdad Que a veces sale Y acentuamos mucho las palabras Porque también Al ser aquí en Yucatán Habla muy diferente A otras partes de la república Entonces también tenemos Muy apegado a esa parte Y nuestras formas de hablar Se acentúan más Como yucateco O decimos cosas Que son típicas Aquí de Yucatán Y pues hay veces Que no se entiende Y pues tampoco yo Lo que decía No tenía pensado A lo mejor O sea nunca llegué a pensar Que íbamos a tener El acento tan marcado Después de dos años Y cachito Pero pues realmente Fue algo natural O sea fue solito Pronto se va integrando Se va integrando Hasta que ya Como marca Que ya Nuestra familia va a decir ¿De dónde salieron? Pero me gustó mucho Una parte de la entrevista La que habló de su mamá Que su mamá dijo Ah México Qué bien No sé qué Y de repente Cuando vio lo de la noticia Dijo Ay no No ¿Veis lo que hacen las noticias? Luego vino la mamá Y no se quería ir Exacto Es que eso es lo malo Porque siempre se muestran Las noticias malas Y todo malo Porque de verdad Que buscar Y que todos los O sea sí Es verdad que es una Cosa fea lo que pasó ¿No? Pero tampoco Quitarle el protagonista A todo lo bueno Que tiene también Y qué bueno Que a pesar de eso Vino No tardó Que lo que dijo No tardó Ni al final Tres meses De enero A la semana santa En venir Que no se quería ir Qué bueno Que se puede integrar Alguien así De una manera tan natural Porque la verdad Que ustedes facilitan Mucho ese trabajo La verdad sí La verdad México mágico Conquista A todo el que viene Sí Maravilla La verdad Impresionante Qué buen video La neta Muchas gracias a todos Por pasárnoslo Espectacular Dejen sus impresiones En los comentarios Los vamos a estar leyendo Y nada más Un beso enorme a todos Y dejen en los comentarios Igual Si creen que nosotros Vamos a acabar hablando así La verdad no tengo idea Pero estaría cañón La verdad O si notaron mucha diferencia Ajá O si Bueno yo la neta Me pongo un video De los viejos De cuando llegamos a México Y digo Chinga Cómo hablamos tan diferente La verdad sí La neta sí Pero bueno Un beso enorme a todos Les amamos Y nos vemos Y nos vemos En el próximo video Guapito Me llamo ahora Todas horas Con la Me dicen que no Que tú